Señor Figaredo, es una vergüenza la intervención que acaba usted de hacer en esta Cámara. Es un auténtico desparpajo que usted hable de Titos, sobrino y Tito, siendo usted el sobrino de Rodrigo Rato. Y mire, ya quisiera usted comparar su grupo parlamentario con el mío, un grupo parlamentario honesto, honrado, ejemplar, que trabaja todos los días por mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Y la cacería que ustedes pretenden con la derecha mediática hacer sobre este grupo socialista, se lo digo desde ya, no lo van a conseguir porque vamos a seguir trabajando por el bien de este país. Por tanto, señorías, dejen de meterse con nuestras mujeres y dejen de meterse con los diputados de este grupo. Entre otras cuestiones, entre otras cuestiones, porque nosotros, cuando tenemos un caso de irregularidad dentro de nuestro grupo, lo expulsamos de nuestro partido y obligamos a que entregue el acta. Sin embargo, se sientan entre su fila diputados que podrían seguir el mismo camino. Entre ellos, el señor Espinosa de los Monteros, condenado por el Tribunal Supremo por no pagar su casa. Entre ellos, el diputado González de Cuello, también condenado a inhabilitación de tres años por irregularidades graves contables. Entre ellos, señorías, el consejero de Cultura de la Comunidad de Castilla y León, que está cobrando por una fundación Lesiones Niuna, este grupo es ejemplar.